Amén. Buenos días, muy buenos días, buenos días, queridos hermanos y hermanas, buenos días. A ver, un aplauso para ustedes que vinieron muy temprano y donde el Señor se va a manifestar grandemente en nosotros. Queridos hermanos, pidamos que el Espíritu Santo sea el que nos hable y ponga palabras de sabiduría, palabras de sanación, palabras de liberación, para que en todo el día se rompan cadenas. Porque no podemos venir a este lugar, mis hermanos, arrastrando cadenas, ataúdes y cosas del pasado, porque Cristo nos quiere nuevos, personas nuevas, personas transformadas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Por eso vamos a pedir al Señor que nos dé cosas especiales y Él sabe cómo hacerlo. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva de corazón a corazón. Bendice grandemente a todos los que estamos aquí. Y que tu bendita palabra fluya, fluya, fluya y fluya, Señor Jesús. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú siembras y sembrarás hoy, en este momento, en cada uno de nuestros corazones y en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a empezar con una reflexión bien linda donde nos va a introducir a la sanación. Hemos venido hoy a un retiro de sanación. Y tiene la primera reflexión como título, Jesús me vio, me llamó, me sanó y me hizo libre. Repitan conmigo. Jesús me vio. Ay, hermanos, pero si queremos sanación y fuego con ganas. A ver, Jesús me vio. Jesús me vio. Es el pueblo chévere del Señor. De nuevo, Jesús me vio. Jesús me vio. Pero hermanito, hermanita, imagínese que Jesús la está mirando. Cuando Jesús hacía los milagros, las sanaciones. Cuando Jesús levantaba a los que estaban como aburridos. Que le habíamos los que venimos aquí como sacos, sentados así. Y el Señor nos quiere decir, hermanos, eres una persona linda. Anímese, sonría. Póngase las pilas, hazle al corazón porque quiero hacer cosas grandes. ¿Quién se sentía? Amén. Mire a Jesús. Piense en Jesús. Imagínese a Jesús. Los milagros y Jesús sana cuando tú tienes una comunicación directa de tú a tú. No en la dejaría. Por eso no pasa nada en nuestras vidas. Por eso no sentimos nada. Decimos, yo no sentí nada. Cuando el padre estaba orando o el hermano estaba orando, no sentía absolutamente nada. Nada como la empanada. O sea, nada. Porque hay que sentir. Entonces, imagínese ahora si a Jesús se diga conmigo. Repita. Jesús me vio. Jesús me vio. Ahora. Jesús me llamó. Jesús me llamó. Jesús me sanó. Jesús me sanó. Y me hizo libre. Y me hizo libre. Ahora, si usted cree, póngase. ¿Bien? Las manitos suyas. Muéstrenme sus manos, por favor. Esas manos desde hoy van a ser bendecidas en el nombre de Jesús. Porque Jesús sana y usted, mi querido hermano, no vino acá simplemente como un espectador, sino como un protagonista de la palabra de Dios. Jesús, mueva sus manos. Ahora mire la silla donde se va a sentar. Y va a bendecir esa silla porque ahí el Señor se va a manifestar en la presencia de Dios y diga. Yo bendigo esta silla en el nombre de Jesús y si ha estado contaminada, la libero con la sangre de Cristo y la llaga de Jesús para que allí se obre y se den respuestas de lo que tanto yo he pedido. Y la bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, siéntese que va a estar en un lugar sagrado. Siéntese confortable, tranquilo. Ahora respire, haga así. Relájese para que escuche la palabra de Dios y para que entre la bendición, hermano, que a veces estamos muy estresados por inmigración, por problemas de trabajo, por tantas cosas. Y vamos a liberarnos en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, Jesús me vio. Jesús me llamó. Jesús me sanó. Y me hizo libre. Y te va a ser libre. Te va a sanar. Y te va a conceder. Pero tienes que creerle en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. San Lucas. A ver esas sagradas escrituras. Señor bendice esas manos. Esas sagradas escrituras. Esa palabra bendita. Bendita para que nuestros hermanos se puedan llenar del poder del Espíritu Santo. Amén. San Lucas está en el... ¿En dónde? Del Nuevo Testamento. No me lo busque por allá por Génesis ni Éxodo que no tiene nada que ver. San Lucas capítulo 13. Capítulo 13. Versículos 10 al 17. 10 al 17. Nos dice la bendita palabra. Lucas capítulo 13. Versículo 10 al 17. Un sábado. ¿Qué día es hoy? Jesús. ¿Quién es tu rey? Parece que para algunos, porque para otros como que... ¿Quién es tu rey? Jesús. Entonces sí. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años. Estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma. Y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo. Mujer. Quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó. Porque Jesús había hecho esta curación en día sábado. Y dijo a la gente. Hay seis días en los que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que se los sanen. Pero no en día sábado. El Señor le replicó. Ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su güey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham. Y Satanás la mantenía atada desde hace dieciocho años. No se la debía desatar precisamente el día sábado. Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Palabra de Dios. Hermanos, que extraordinario episodio que estamos viendo, que estamos testificando. Estamos viendo un Jesús en plena actividad. Un Jesús que tiene la mirada en muchos de nosotros. Y usted no se ha dado cuenta, querido hermano. Usted no ha despertado y no ha visto que Jesús está pendiente de usted. Está pendiente de nuestros problemas. No es que le hayamos fallado, mis queridos hermanos. Sino que no le hemos puesto atención en lo que quiere Jesús. Me gusta mucho la última frase que se nos dice. Que la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer a Jesús. Por esas cosas maravillosas donde nadie las podía realizar. Solo Jesús tenía en sus manos ese poder bendito. Solo Jesús podía cambiar un diagnóstico. Podía cambiar un problema que tuviera en aquel entonces cualquier persona. Y lo sigue haciendo hoy porque su poder es eterno. Y su poder, su sanación y sus milagros no tienen límites para mostrar que Él es Dios. Y que tiene poder a través de la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Si ese aplauso para Jesús es muy poco. Más fuerte, más fuerte hermanos. Con alegría para que venga la fuerza del Espíritu Santo. Para que venga el fuego sanador en este lugar. Amén. Definitivamente hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Maravilloso. No ha habido en el mundo un ser tan espectacular y tan poderoso como Jesús. Poderoso y que todo lo puede. Como nuestro Dios hermanos, poderoso. ¿Cómo es? Poderoso. Pero con ganas, diga poderoso para que se sienta ese poder. Es el que lo va a sanar a usted. Es el que va a hacer maravillas con usted. Es el que lo va a mover hoy. Es el que lo va a transformar. Es el que lo va a sacudir y le va a decir hermanito, pero despierte. ¿Dónde andaba usted con tantas cosas que se estaba regalando? ¿Usted esperando ganarse los 470 mil millones en la lotería? Cuando Jesús le tiene más millones a usted. Que su salud en el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos. Vemos en este relato del Evangelio de San Lucas. Capítulo 13. Dice que debido a un espíritu maligno de enfermedad, esta mujer estaba como? ¿Cómo? ¿Y usted cree? ¿Que usted anda muy derechito? Hay algunos hermanos que desafortunadamente andan y van a gimnasio. Se piensan que son la última Coca-Cola del desierto. Y señoras que son, ¿no? Esas no van a entrar por la puerta estrecha, como dice el Señor. ¿Saben por qué? Porque solamente van a entrar los que tienen, los que son naturales. Y los que son humildes y los que han aceptado todo lo que es. Pero los que se han puesto toda esa nicotina y toda esa cantidad de cosas. La puerta estrechita va a ser difícil porque van a decir falso. Pero usted va a entrar porque usted es como es. Y el Señor nos quiere como somos. No como aparentamos. Con nuestros problemas y nuestras dificultades. Así el Señor nos va a aceptar a cada uno de nosotros. Porque Jesús no le gusta a los hipócritas. Y al que le caiga, el guante. Que se lo ponga ahí a pelear, hermano. Con el demonio, con Satanás. Pero esta mujer estaba encorpada. La expresión griega y la traducción significan que andaba doblada. Daba poseída. Es posible que esto se refiera a la opresión extrema que el demonio ejerce sobre una persona. De modo que permanezca inclinada solo hacia el suelo. Solo hacia el mundo satánico. Y sea incapaz de enderezarse para mirar hacia el cielo. Muchos le llaman, hermanos, algunos teólogos, algunos predicadores. La mujer camello. Porque los camellos andan así. Y tienen joroba. Hermanos. El médico divino Cristo Jesús. Vio que la mujer andaba encorpada. Y que no podía enderezarse. De ninguna manera. Y así estaba obligada a mirar hacia la tierra. Puesto que Satanás operaba en ella por medio de los demonios. El Señor le dijo. Mujer. Mujer. Eres libre de tu enfermedad. No le dijo mujer. Está sana. No. Y le impuso. ¿Qué? Las manos. Y ella se enderezó al instante. Y se puso a glorificar a Dios. Aquí en este episodio vamos a ver dos acciones poderosas. Dos acciones. Primero. Para liberar cualquier situación. Hay primero que escuchar la voz de Dios. Cuando le dice. Y cuando le llama. Mujer. Eres libre de tu enfermedad. Eres libre. La llama. Imagínense queridos hermanos. En las sinagogas. Había una cantidad de personas que llegaban posiblemente a Jesús. Lo invitaron para que predicara la palabra del Señor. Y él estaba predicando. Hombres atrás. Y mujeres adelante. Porque era parte de la ley judía. Las mujeres no tenían representatividad. No valían nada. Pero le daban la oportunidad que estuvieran atrás. Y a pesar de ser un mundo machista. Jesús se atreve. Esta mujer. Posiblemente. Ni la podían mirar. Porque era encormada. Estaba atrás. Y había multitud. Según nos dicen las sagradas escrituras. Porque cuando Jesús predicaba la palabra de Dios. Alborotaba a todo el mundo. Porque su palabra era revolucionaria. Su palabra tocaba. Su palabra. Hacía que las personas se enderezaban. Que las personas glorificaban a Dios. Y había un cambio en su corazón. Había fuego del Espíritu Santo. Como nosotros los carismáticos. Que cuando nos suena esta rumba. Saltamos. Brincamos. Y no nos da miedo. Porque aquí se siente el poder de Jesús. Gloria a Dios. Esa es nuestra vida hermanos. Pero Jesús que todo lo mira. Aunque algunos de nosotros nos agachemos. Aunque muchos de nosotros nos escondamos. Con nuestros pecados. Con nuestras indiferencias. Ahí está Jesús. Mirá. Que no te escondas. Enfréntate al que lo puede. Para que sea renovado. En el Espíritu Santo. Y la llama. En medio de todo. Y que hace esta mujer. Esta mujer no dice. Yo no soy. Ella no sabía que Jesús la estaba llamando. Pero había. Oído. Muchos de nosotros nos dice el Evangelio. Que tenemos oídos y no. Tenemos ojos y no. Tenemos boca y no. Hablamos. ¿Y qué pasa hermanos? ¿Por qué? Pero eso sí. Después pedimos milagros. Pedimos cosas extraordinarias. Pedimos que todo se cambie. Pero no ponemos a funcionar. Lo que Dios nos ha regalado. Que son esos cuerpos que tienen ustedes. Eso no se hicieron de adorno. Sino para trabajar. Y segundo. La sana cuando Jesús le impone las manos. Primero la libera. Y segundo. La sana. Primero. ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué primero la libera? Porque tenía que. No porque tenía joroba. Sino porque tenía que. Espíritus. Espíritus. Y yo te pregunto a ti. ¿Cuántos espíritus malos tienes? No me gustó. ¿Cuáles? ¿Qué dijeron? Uuuuh. Ay hermano. Usted dice. No. Yo no. Yo soy de la renovación. Yo soy catequista. Yo oigo alabanzas. Yo oigo la palabra de Dios. Yo rezo. Yo le pido a Diosito. Cuando me levanto. Sí. Pero Dios te está a decir. Te va a decir. Estás probado. Estás encorvado. Porque cuando vas a trabajar. Inmediatamente. Órale. Pero mira la chingada. No anda. Hermano. Pero mire tal cosa. Las palabrotas que tienes son terribles. Ay. Y en el matrimonio. Bonito. Los vemos. Pero llegan a la casa hermano. Y es que la rotera. También. Envergionda. Entonces. ¿Estamos o no estamos con Dios? Esa es una coroa. Y ese mal genio. Y esa periadera. Que salen de la iglesia. Mis hermanos. Acabando de recibir el cuerpo del Señor. Y la hipocresía. Empiezan. ¿A dónde vamos a comer? Otra vez con lo mismo. Y te vi en la iglesia. Que te estabas durmiendo. Y estabas mirando. Para este ojo. La muchacha que traía. Que se le veía. A la compañera. Entonces. ¿Dónde está tu paz? ¿Estás encorvado? ¿Te estás enfermando cada vez más? ¿Te estás perjudicando cada vez más? Porque. Así como nosotros. Escuchamos la palabra de Dios. Tenemos nosotros también. Que responderle a Dios. Aquí vemos también. Algo maravilloso. Que siempre hace el Señor. Cuando oramos. Esperamos. Alabamos. Y pedimos en fe. Pedimos en fe. Hay que pedir en. En fe. Miren hermanos. Todos los enfermos. Que nosotros tenemos. En nuestro ministerio. De sanación. Intercesión. Y liberación. Se han sanado. Y han recibido milagros. A través. De la fe. Porque han creído. En el poder de Dios. No en el poder del hombre. Si acabó eso. Mi hermano. Yo me acuerdo. Cuando íbamos. A muchos lugares. A comienzos de nuestros ministerios. Hace muchos años. La gente nos veía. Y decía. Padre Hoyos. ¿Me puedes sanar? Tóqueme aquí padre. Que me duele la rabadilla. Y el lomo. Yo no sé dónde está el lomo. Pero por ahí. ¿Me puedes sanar? Padre. Las piernas. Que no las aguanto. ¿Me puedes sanar? Padre. Que tengo una migraña. Terrible. Yo le decía. Hermanito. Que horror. Pídale. Que le sane Jesús. Que sea el Espíritu Santo. Con su medicina. Que venga a sanarla. No el hombre. Porque aquí no sana el hombre. Por muy santo que sea. Aquel que sana es el santo de los santos. Cristo Jesús. Y no hay otro. Solo Jesús puede sanarte. Solo Jesús puede liberarte. Porque tiene el poder. Y lo va a hacer hoy. Hoy. Y hoy. No otro día. Pero hay que pedirle con fe. Hay que responderle al Señor. La encorvada lo dijo. Señor. ¿Será? ¿Seré yo? Ni siquiera Jesús sabía el nombre. Ni sabemos el nombre de esta mujer. ¿Ustedes han visto que no sabemos el nombre de ella? Era una mujer cualquiera. ¿Y tenía cuántos años? Claro. Dieciocho años encorvada. Entonces dieciocho sí que aparece en la Biblia para muchos enfermos. Dieciocho años encorvada. Y ahí va. Con su defecto. ¿Cuánto de nosotros que le ponemos problemas y obstáculos al Señor. Para venir a este retiro de sanación. Cuando el Señor va a estar grande con usted. Señor lo va a mover. Señor lo va a sanar. Y le decimos. No. Yo no voy. ¿Para qué? Que es que. Amanecí. Con unas migrañas. Amanecí. Con un gran problema. Es que. Tengo una pereza y una depresión. Estoy tan deprimido hoy. Estoy con una ansiedad. Y no sé por qué voy a ir a ese lugar. A qué voy a ir allá. Qué aburrimiento. ¿Lo dijo ella? No. Ahí va. Dieciocho años esperando. Y miren. Lo que hizo el Señor. La llamó y ella no fue boa. Ella dijo. Si me llama. Es por algo. Si me llama. Es por alguna razón. Si usted ha venido hermanito a este congreso de sanación en este día. Es por algo. Porque el Señor tiene algo para ti. Te lo va a mostrar en este minuto. Más tarde. O en el momento de Dios. Pero que le va a fallar a usted. No. Porque las promesas del Señor. Las cumple. Y siempre. Y siempre. Esta mujer no fue interesada. Ella iba para llenarse de la palabra del Señor. Hermanos. Ella no le gritó como Bartimeo. Esta mujer. Me perdonan hermanos. En ningún momento. Ella salió como Bartimeo. Porque Bartimeo había escuchado hablar de. Había escuchado hablar de Jesús. O no. Pero. Esa mujer fue. Y no sabía. Quién iba. A predicar en la sinagoga. Ella no sabía. Ella simplemente fue. Porque había una fuerza. Como la que tenemos nosotros. Una fuerza sanadora. Que nos va a mover. Que va a ser eléctrica. Que va a pasar en estos pies. Donde va a ser más importante. Que esta silla. Y esta mujer. Fue. Pero vio que había otra fuerza. Mucho más poderosa. Que la misma fuerza. Que tú vas a sentir. Querido hermano y hermana. Que te está trayendo. Y fue donde ella. Fue. Esa mujer donde Jesús. Y digo. Bueno. Si me llama el Señor. Algo bueno me tiene. En cambio. Bartimeo. Si había escuchado. Hablar de Jesús. Y el digo. Yo no me voy a perder esta oportunidad. Y cuando lo vio. Le dijo. Jesús. Hijo de la vida. En compasión de mí. Y gritaba. Esta mujer. A diferencia de Bartimeo. Estaba en silencio. Muchos de nosotros. Mis hermanos. A veces están en silencio. El Señor nos sana. Problemas de corazón. Depresión alta. Nos sana de la vista. En la vida matrimonial. Problemas a veces. En la próstata. En el coro. Cuando vemos. Cuando ya no podemos comer. Y que nos vamos bajando. El Señor va a cenar. ¿O no? Sí. Y vas a ver. Lo que el Señor va a hacer contigo. Te va a levantar. En el nombre del Señor. Y vas a decir. Gracias por haber ido este día. Mi vida regresó. Como le regresó a la incorpada. Y amaste bien. Por eso el Señor. Viene dando fuerza. A relajarnos. Y a decirnos hermano. En problemas económicos. En mi vida matrimonial. Pero voy a seguir adelante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amén. En el nombre del Señor. Tantas cosas bellas. Que el Señor va a poner en nuestras vidas. Y Martimeo tuvo que quitarle. De pronto muchos de nosotros lo hacemos. Pero hoy el Señor te invita a ti. A decir. Hermano. Pierda la esperanza. Si le agarré. Porque el Señor tiene cosas en abundancia. Para darnos a cada uno de nosotros. Y no todo está perdido. Ay. Qué tristeza del pasado. Qué cosas duras. Que tenemos nosotros. Y quizás nada. Pues hermano. Le está diciendo. A la incorpada. Porque posiblemente estabas incorpada. Por lo de atrás. Olvídelo de atrás. Y empiece ahora. O no hermano. Amén. Tenemos que nosotros empezar. A decirle. Señor. He estado incorpado. De tantas cosas. De tantas miserias. De tantas preocupaciones. Pero llegó el tiempo. De mi victoria. Y mi gloria. Amén. Porque Jesús. Nos dice. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué es tu necesidad? Nos puede preguntar a la mayoría. Y a otros no. A otros ya sabe. La distinta que tenemos. Y le vamos a responder a Jesús. Porque hoy vamos a experimentar la gloria. En nuestras vidas. En nuestras mentes. En nuestros corazones. Con nuestros hijos. En nuestra familia. Y vamos a sepultar. Ese incorpado que tenemos cada uno de nosotros. Denle un aplauso. Más fuerte. Más fuerte todavía. Me duelen estas manos. En el nombre del Señor. Lo que aquí se va a sentir. El poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Durante 18 años. Esta mujer estuvo encorvada. Sin enderezarse. ¿Cuántos años tú llevas con tu problema? ¿Cuántos años llevas tú con tu artritis? ¿Con tu diabetes? ¿Cuántos años te llevas tú? Porque es el Señor que sabe. Y dice. Sí. Pero en esos 18 años. 20 años. 10 años. Un año. Con esas alergias. Con esos problemas de tiroides. El Señor lo sabe. Ya para ella era un problema sin esperanza. Se había acostumbrado posiblemente a vivir con ese dolor. Pero para Jesús. Médico de médicos. Para el Creador de tu vida. No importa cuánto tiempo has sufrido. O lo arraigado. O que esté una enfermedad. Un cáncer. Una depresión. Una herida sentimental. Infidelidad matrimonial. Un abuso sexual. O una dolencia. Una palabra de Cristo Jesús. Es más que suficiente. Para sanar todo el dolor. Aleluya. Todo el dolor. Pero. Pero. En estos momentos. Tiene la medicina para cada uno de nosotros. Y sabe. Que es lo que necesitamos. Yo te quiero decir con toda la fe que tengo. Con todos los milagros que he testimoniado. Y que ustedes han visto. Que lo que Jesús hizo con esta mujer físicamente. Lo puede hacer contigo. Lo va a hacer contigo espiritualmente. Jesús nuestro Señor. El que hizo ir a los sordos. El que hizo hablar a los muros. El que levantó paralíticos. El que caminó sobre las aguas. Y que resucitó a los muertos. Lo puede lograr contigo. Y lo va a hacer en este momento. Si tú te dejas. Si tú le obedeces. Y si tú te sometes. En la mano divina y sanadora de Jesús. Amén. No nos damos cuenta del poder del Señor. No nos damos cuenta. En la vida del poder que tiene Jesús. Lo estamos desperdiciando. Desperdiciamos el poder del Señor. Porque es más importante. Todas las lagañas que tenemos espirituales. Todas las cosas que le ponemos al Señor. Nuestro entusiasmo. Nos sentamos aquí hermano. Como chica aplastada. ¿Sí? Con ganas de decir. Yo venido. Tenemos un encuentro con el Señor. Que bueno. Salte. Goce. Brinque. Anímese. Y enamórese de Jesús. Con fuerza. Porque está enamorado de Jesús. Le va viendo. Que el demonio no se va a contestar. Claro que no. El demonio odia que nosotros estemos felices. Que usted esté alegre. A él no le gusta eso. Porque le estamos interrumpiendo y quitando un alma al diablo. Y no me va a poner trampas. Y no me va a poner una cantidad de pruebas. Pero hay que salir adelante en el nombre del Señor. Hay que salir y decir. No. Yo le pertenezco a Cristo. Y camino. Con mi frente en alto. Sí. Sí. Tiene que decirle siempre a Jesús. Sí. Aquí estoy Señor. ¿Qué quieres? Hermanos. Lo que va a hacer el Señor en este lugar y en este momento. Va a ser grande. Solo Jesús puede sanarte. Solo Jesús puede liberarte. Si tú lo dejas. Si tú no te resistes. Solo si tú lo crees. Solo si tú no le quitas la mirada. Si no bajas tus brazos. Y si oras creyendo que sí vas a sanar. Él puede enderezar tu vida. Puede cambiar tu diagnóstico. Puede arreglar tu matrimonio. Aunque se esté volviendo trizas. Aunque haya habido infidelidades. Aunque tengas una adicción. Aunque tu economía esté en el suelo. Te lo aseguro. Que Jesús te va a levantar. Y Jesús va a mejorar eso. Pero si tú le crees. Hermanos. Él puede. Enderezar en tu vida. Todas aquellas cosas torcidas. Que no te dejan estar derecho. O derecha. Y puede devolverte la dignidad. Y la libertad. A cualquier situación. Física. O espiritual. A la que estés. O te encuentres. Jesús está en una sinagoga. Donde los hombres están al frente. Y las mujeres atrás. ¿Tú dónde estás? ¿Atrás o adelante? Cuando Jesús la llama a esta mujer. O te llama a ti. Te dice. Ven. Camina. Y acércate a donde yo estoy. Esta persona. Tiene que avanzar. Sin miedo. Ni temor. Porque es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Que te va a enderezar. El Espíritu Santo. Empezó a sanar aquí. A mucha gente. Y no se han dado cuenta. Muchos que entraron con dolores. Con problemas en las piernas. No se han dado cuenta. Y van a empezar a alabar a Dios. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Cómo era ella? Porque a alguno ya le olvidó cómo era esta mujer. Corvada. Pues no. Ya no. Ya el Señor la sanó. Y ahora es una mujer totalmente libre. ¿Me presta su esposa? Venga para acá mi niña. Camina encorvada. Así. Bien abajo. Más. 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 Imagínense. No vaya a enderezarse todavía. Y el Señor la llama. Más encorvada. Imagínense que esta pobre mujer. No podía. Más encorvadita. Porque duele. Duele estar uno encorvado. Qué horrible. Pero ella cuando el Señor la llamó. No lo podía mirar. Hasta que cuando por fin. El Señor le dijo a ella. Endereza. Imagínense. Su cuerpo se fue muy bien hermano. Ni tuviera más ensayado. Se fue enderezando. Míreme. Y el Señor la miró impresionante. Impresionante. Cuando el Señor nos miró. Cuando el Señor nos miró. Ay hermanos. Ay poder. Poder. Al Espíritu Santo. Porque en la mirada del Señor. Mis queridos hermanos. Se inyecta toda la energía. Que viene del cielo. Y. Llega. Al cuerpo. Del hermano. Del hermano. Inferno. Y entonces la reanima. Y es una fuerza. Que viene con potencia. Y uno se llena de energía. Aquí no hay necesidad de tomar. Cuestiones energéticas. Por lo menos para ahí. No. Solo si usted se llena del Espíritu Santo. Es suficiente. ¿Cuántos que están cantando aquí alabando? A veces me alaban al Señor. Esa es energía. Por medio de la alabanza. Empezamos a meterle al organismo. Que está dañado. A los órganos. Que están lastimados. A nuestras células cancerosas. Hay que meterle vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. En la alabanza. Lo que estamos cantando. Le dice. Sátenme. Ánimo. Hay que movilizar. Porque tenemos nosotros petrificados. Todos esos órganos. Hay que meterle fuego. Fuego. Fuego del Espíritu Santo. Esperamos. Porque a veces somos carne dura. Y hay que dejar que entre por toda parte. Por toda. Para que el Señor se manifieste. O no hermano. Muy bien. Entonces ella. ¿Qué hizo? Ella cuando vio. Imagínese la impresión. Le dijo. Señora. Tú me has envergado. Soy criatura nueva. Y nos pone muy alto. Y gritó y dijo. Gracias Señor. Hace la otra mano. Glorificado sea tu nombre. Qué cosas maravillosas. Miren. Los puedo mirar todos de frente. Qué gente. Qué gente. Qué gente tan maravillosa. Y la gente glorificaba a Dios. Porque habían visto un gran milagro. Y alababan a Dios. Pero siempre. Gracias. Mi hermano. Un aplauso. Porque hermano. Siempre. Tenemos nosotros. Un grupo. Que está manejado. Por el enemigo. Que no quiere que esas cosas sucedan. Y entonces el ejemplo de la sinagoga. Y nosotros que estaban ahí. Empezaron a criticarle. A decirle a Jesús. Pero. ¿Por qué estás sanando un sábado? Si hay otros seis días más. Para hacer milagros y sanaciones. ¿Por qué en este día sábado? Siempre hay. ¿Por qué hoy sábado han venido ustedes? Pudiendo estarse en la casa trabajando. Limpiando. Cocinando. ¿Por qué? Porque el Señor los ha traído. ¿A dónde están los musicólogos? Por favor me los llaman. Porque vamos a cantar una canción. ¿Dónde están los musicólogos? Traigan. Vamos. ¿Por qué te ha traído el Señor? ¿Qué es lo que tú pides? A ver. Empecemos a trabajar. ¿Qué pediría el Señor? Porque usted no va a salir masivo. Hoy de este lugar. Usted va a salir lleno del Espíritu de Dios. Con grandes cosas maravillosas. Y para toda esta gente. Que nos está mirando en las redes. También. Porque nosotros vamos a orar. Porque hay mucha petición. Esto lo están viendo. En todas partes del mundo. Hermano. Y qué bueno. Porque vea que nosotros somos personas. Aquí en fuerza. Aquí no nos dejamos vencer. Del coludo. De esa estampletuda. Sino que. Aquel que nos va a nosotros vencer. Nos va a edificar. Cristo Jesús. Amén. Bueno. Pogámonos de pie. Vamos a pedir fuego. Pidan todo fuego. Vamos a quemar el fuego de las enfermedades. Canse. Fuego. Envidias. Fuego. Problemas en la tiroides. Fuego. Migrañas. Fuego. Vamos a pedirle al Señor que queme todo eso. Vamos a pedirle al Señor que queme todo eso. A ese Cristo. A ese Jesús que no ha desamparado a su pueblo. Aquí venimos a alabar y a gozar y a recibir las bendiciones. Mueve tus manos. Mueve tus manos. Cinco manos. Cinco dedos del Señor. Ustedes son las manos de Jesús. Bendito sea el Señor que llegue a esa bendición. Dice. Señor. Sáname. Señor. Ahora ayúdame. Muevanla. 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 Que vengan rubas. Rubas. Somos de Dios. Somos benditos. Somos de Dios. Grande y poderoso eres. Si no fuera por el pueblo. Si no fuera por el pueblo. ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el pueblo. ¿Dónde estaría yo? Es el fuego que quema. 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 ¡Gracias! 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 Jesús deja atrás el legalismo de los fariseos No olvidemos que nosotros al ser comprados con la sangre de Cristo Con la sangre del Cordero Le pertenecemos al Señor Le pertenecemos al Señor Usted hermano a veces ¿Quién se nos va al esposo o la esposa? Deje a lo que se vaya Usted le pertenece al Señor Por algo será Llore por otras cosas Pero yo no creo que la dejó él No La puede dejar su marido La puede dejar su esposa Se puede ir un hijo Pero Dios siempre está con usted Y Dios tiene que ocupar en primer lugar Mi hermano, ¡qué pena! ¡Qué pena! Dios tiene que llenar esos vacíos Si no usted, nunca estuvo con Dios Pues cuando usted la vayan a enterrar En la cajita Con cuatro tablas No le van a meter el marido Ni la suegra Ni la nuera ¡Nada! Se va solito como vino Y va donde usted vino Que es con Dios Y para Dios Así que deje de quejarse tanto Ay, es que me dejó No lo puedo olvidar Es que Lupe tan lindo que cocina Y para gracias Esos besos que dan Pero los abrazos de Cristo Son mucho mejores El calor del Señor Mucho mejor A la honra del Señor Muchos aquí nos sentimos solos ¿Para qué? Si el mejor amigo está ahí El mejor médico está ahí ¿Cuántos que? Decimos que sufrimos de soledad ¿Qué va a pasar cuando llegue mi vejez? Y cuando Entonces ya me jubile El jubileo está en el reino de los cielos Pero empieza aquí Aquí Entonces Hermanos Cada uno de nosotros Tenemos Reposo constante en Dios No necesitamos que sea un día especial Hoy es sábado Mañana será Domingo Mañana será Domingo Claro Ayer fue viernes Pero nosotros seguimos Reposando En Cristo Jesús Cristo Jesús En nuestro verdadero reposo No se sobe tanto la cabeza ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Ay Dios mío Dios mío Bendito Pero ¿Qué va a hacer mañana? Piense en el hoy Porque en el hoy Está Jesús Entonces Preguntémonos ¿Quién le va a poner límites A la misión del Señor? Preguntémonos ¿Quién le va a poner límites A las sanaciones? ¿Quién le va a poner límites A las liberaciones del Señor? ¿Quién le va a poner límites A los milagros de Jesús? ¿Quién le va a poner límites A Dios Para que pueda orar? Le pregunto ¿Quién? Nuestras leyes humanas Nuestra arrogancia Nuestra soberbia Nuestra rigidez Nuestros caprichos Le vamos a decir al Señor Señor Bueno Yo sí quiero que me sane Pero es que yo me siento Muy bien así enferma Mira que mi marido Ya no sale a callejear Ni parece chucho Por ahí De esos hacienda Oliendo lo que no dejo leer Ni está dándole al codo Ahí con las Con las coronitas Que se corona De quinceañera Cada fin de semana Pero mira que ahorita Está aquí bien portadito Sáname Señor Dentro de un mes Porque así Entonces mi esposo Me pone más cuidado O mi esposa No hermanito No hay que poner límites Al Señor No es cuando usted Le pone la fecha No es cuando usted Le dice Señor Este día Me va a sanar Señor Porque ahorita Todo el mundo Me llama Y se preocupa por mí No El que se va a preocupar Por ti Te va a llamar Se llama Jesús Gracias Dale un aplauso a Jesús Amén Sí que me gusta Sí que me gusta ese aplauso Porque no aparece Hermanos Jesús Obra de millones De maneras Él obra como Él quiere hacerlo Nadie puede decirle A Jesús Cómo y cuándo Puede hacer los milagros O realizar una sanación Y punto Dios quiere Que estemos dispuestos A hacer su voluntad Y punto Hoy muchos católicos Tienen que elegir Por un lado O el poderoso Mover y actuar Al espíritu sano ¿Qué elegiría usted? Pregúntese La ciencia Y la tecnología No tienen Todas las respuestas Que tú necesitas Para sanar y liberar Nosotros vivimos Corobados Incorvados Agachados Emocionalmente Y espiritualmente Hasta yo diría Económicamente Nos agachamos Porque Nos sentimos Que ya fracasamos Ay, esto es muy viejo 70 años Imaginen En 30 años Apenas empiezan Porque si usted Tiene el espíritu sano Si usted se mueve Está joven Pero si usted Es una persona De 40, 50 Y está así Todo el tiempo Está viejo El joven Que le pone energía A su cuerpo ¿Se acuerda De la canción Macarena? Ponía la vida Macarena Y lo limpio Se movía Las hijas Se me oí No decía Bueno, ¿qué le pasó? Y cuando venimos Aquí a lavarle a Dios Ah, me da vergüenza Qué pena Voy a dejar De ser macho Porque allá En Puebla En Guanajuato Donde está la momia Seguimos machos Ni a la momia Le teníamos miedo Pero aquí Ope de window Para que la mosca Fly Son brindos ¿A qué le importa Eso, hermanos? A usted Lo que le tiene Que importar Es lo que piense Cristo Usted Y pum Amén Gloria a Dios Esa es la verdad Católicos Hay que aceptar Hermano Por eso yo amo Tanto a los carismáticos Porque no les da pena De nada Esto lo hacen Es en el nombre De Jesús Sí, hermanos Jesús siempre Se da cuenta De lo que cada uno De nosotros necesitamos Él todo lo ve Todo lo siente Todo lo observa Observa Los más necesitados Él ve a los marginados Ve a los escondidos Como la mujer encorvada Como el océano Observa a sus olas O el cuerpo Necesita de sus miembros Para vivir Como nos dice Jesús Todos somos La vid Y los sarmientos En todos los milagros Y sanaciones de Jesús Interviene el verdadero Espíritu Del que es Dios Con un milagro Más bien La fluidez De su amor En todo Miren que lindo eso La fluidez Del amor de Jesús En todo La compasión De Jesús Nos da vida abundante Nos da gotitas Nos da en abundancia Nosotros somos Que le damos gotas Pero Jesús Nos da abundantes Por eso la renovación Carismática Es una corriente De gracia Que fluche Y fluye Y da Aitones Carimas Lo que usted quiera Mis queridos hermanos Aunque le digan No puede hablar en lenguas No puede hablar de profecía ¿Quién le dijo a usted eso? Si es Jesús Que le está pidiendo Toda esa cantidad De cosas Que son su ganancia Y son propias De todo ser humano Bautizado en el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén No debe haber Encorvados En tu casa No debe haber Encorvados En tu iglesia No debe haber Encorvados En un grupo De oración Que tu matrimonio No se esté Encorvando por infidelidad o por problemas o por mal genios o falta de amor que tu vida espiritual no se encorbe por falta y fuerza de oración los encorvados urgentemente tienen que ser enderezados pero por el poder del Espíritu Santo y encorvados con una gran inyección y transfusión de la sangre de Cristo ¿qué te les hace hermanos? primero, ya voy a terminar están encorvados por situaciones que se salen de su control enfermedades, chismes, brujerías odios, recores, resentimientos divisiones, falta de fe por no participar en los sacramentos por no confesarse, por heridas del pasado por pornografía que daña la mente por mentiras, por otras cosas están en este lugar por sus propias malas decisiones otros por pecados habituales y ocultos y sin confesar estamos encorvados entonces ahí no entra la sanación si usted está encorvado y hace mucho tiempo se confesó para quedar bien con el curio y su esposa o su esposo y no le dijo al padre el verdadero pecado que lo encorvaba pues algunos dicen bueno yo me voy a confesar porque es que ah está sangrón me tiene hasta aquí y voy ahí y le confiesa al padre tres pecaditos y el padre le da solución y dice ve que buena esta persona pero por dentro el diablo está feliz y dice voy a hacer un taco de lengua con motivo porque no te confesaste lo que debía de haber confesado quedaste mal confesado o sea que eres pecador tres veces piensa que no le digo al señor y en este momento pídale perdón a Dios porque si no está encorvado pida al señor que le perdone algo que usted no le dijo al sacerdote porque el sacerdote lo absuelve pero quien a usted lo perdona es quien Dios a ver que pecado no lo defavoro de pronto usted mató una vaca por allá en su país o de pronto usted tuvo un accidente y mató a alguien o mató a alguien también con su lengua porque le quitó la dignidad usted no ha podido perdonar a alguien por un abuso sexual porque alguien abusó de usted y le da pena confesar que decirlo porque usted fue víctima de un crimen y a usted le han quedado una cantidad de heridas en su vida que dígale a Jesús no lo confesé señor perdóname para que hoy en la hora santa y en la santa eucaristía usted se sienta nuevo y diga realmente ya puede andar derecho dígale al señor en silencio dos los encorvados no pueden producir ni mostrar fruto porque lo encorvado se lo imposibilita es necesario enderezarlos primero tres te pregunto en este momento te encuentras peor que esa mujer encorvada Jesús está entrando en este lugar Jesús ya te vio y está listo a decirte hombre mujer joven enderezate levántate ponte derecho es tiempo de andar erguido levanta la cabeza levanta los ojos no mires tanto al piso allí no hay nada para ti tú no necesitas para andar encorvado necesitas para andar derecho como un soldado como un guerrero del señor necesitas andar derecho porque naciste derecho para glorificar mi nombre enderezate dígame a la persona que tiene usted al lado Cristo te llama dígame a la persona que está al lado Cristo te llama enderezate Cristo te llama enderezate Cristo te llama sonríe relájate abre tu corazón no seas cabecedura mira esta no es una cerveza es la sangre de Cristo ánimo mira el señor está poniendo en tu bolsillo 400 millones de bendiciones ahora póngase de pie y abrace a la persona que tiene al lado pero denle buen abrazo nada de abrazo así de muñequito no señor de persona dígale Dios te ama ahora está mi musicólogo por favor vengan para acá los músicos vamos a terminar con una canción hermosa de alabanza quédese así por favor y vamos a tomarnos las manos entre todos bendito sea señor Jesús aquí están tus hijos que han venido a pedir en este momento una sanación yo te pido padre santo padre amado por todos los que sufren por aquellos que no han podido venir a este lugar pero agradecerte padre santo por aquellos que dijeron sí por aquellos hombres y mujeres valientes que le están diciendo sí al señor que cada hermano presente su necesidad su enfermedad su dolor porque Jesús ahora está con fuerza sanando liberando transformando y levantándote ya tú ya tú no estás encorvado ahora el señor te hace caminar por sentas derechas y vas a sentir un calor en tu cuerpo ese calor es la medicina de Jesús esa medicina que va a sanar la enfermedad llámala como la llames tu dolor tu angustia o tu pasado porque aquí está el buen Jesús que viene a sanar y que viene a romper cadenas de odios de rencores de resentimientos aquí está Jesús vamos a alabarle al señor alza tus manos para que sienta la brisa del espíritu santo brisa sanadora y liberadora señor en este encuentro vamos a recibir tantas cosas maravillosas porque grande es tu amor bendito seas poderoso seas se siente la presencia del señor aquí muchas personas que están sanando de sus ojos de sus oídos su problema en la próstata en el colon hermano huesos esa diabetes está desapareciendo aquí está el poder del señor bendito y poderoso eres nadie como tú Jesús por eso te amamos Jesús por eso tú estás en nuestros corazones grande eres poderoso eres entra en ese pueblo entra en ese corazón y santo bendito a dónde iremos señor a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna siempre el poder de sanación gloria gloria bendito eres santo 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 y vela santo bendito como en la mañana cántale se levanta tus manos se levanta serán de tu edad el Cristo cuando me abra él me puede oír Cristo bendito eres Dios está aquí cántale cántale Jesús Jesús está Jesús está aquí Siento como el aire, respiro. Siento como la mañana, se levanta Jesús. Siento que cuando me abro, me puede oír. Me puede sentir, a donde esté mi sustante. Me puede sentir, dentro de tu corazón. Me puede sentir, y se pone a mi piel. Siento como la mañana, se levanta Jesús. 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 Amén. 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 Amén.